muy buenas a todos soy mariachi y bienvenidos a otro capítulo más de world to the west hemos comprado un montón de mapas para saber dónde están las baterías ahí tenéis ahí unos cuantos puntos para ir desbloqueando me quedo sin dinero de hecho tengo las 9 que necesito para desbloquear este así que me voy a transportar aquí con clonington por elegir uno cualquiera y vamos a ver qué ocurre no puede ser necesito cuántas 5 más 5 más 1 2 3 4 5 6 voy a acabar odiando este juego muy bien vamos a ver vamos a empezar a ver dónde hay pues por aquí entonces estas dos está por lo menos uno más rápida puede ser este usar aquí yo creo que de aquí para abajo sí tiene buena pinta venga pues vamos a ver si encontramos 6 creo que hemos quedado pero vamos tiene pinta de que se vaya a acabar se cogiendo gustico a esto de de la raqueta de la raqueta no sabía que no podía ir por ahí por la eh quieto tío si antes he venido por aquí ¿no? si, vale por aquí ahora es pegadiza la musiquilla ¿quién se va a comer? no, nadie venga, ahora sí tampoco, eh bueno, ahí te quedas no, por aquí no no ay, que me mata es igual por aquí abajo no, no puede ser si tengo ahí la y como voy ahí por aquí ¿quién es el equipo de logma? vamos a ver es que poca vidia tengo esto huele a muerte este hecho yo que olía a muerte no me gusta aún nada esto vamos a ir aquí vamos a ir aquí si, si, si pues seguimos más para abajo no pasa nada si, 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 si muy bien muy bien muy bien ala, y ahora y ahora como subo bien bien vale no por aquí a ver dónde voy eso sea para telequinético vale 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 ten cuidado con los pinchos ten cuidado con los pinchos ay ay oh no como llego hasta ahí sin pinchar me es casi imposible venga más try ah bueno casi imposible ahora estoy pillando ahora me doy cuenta de lo que tengo que hacer no sé ir desde el extremo oh vaya no es fácil no es nada fácil ya llegaba sí ya ha llegado creo que ya está con muy poquita vida pero yo creo que tengo la la batería sí ahí está espero que este sea de los me lo he cargado me he cargado la planta no me jodas salta el otro ¿no? eh no 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 my god me he cargado la planta de la hélice muerto bueno creo que ya le pillo el truco al tema de ah bueno bueno hemos llegado sí y ahora ¿qué? ¿por aquí? ¿aquí arriba? sí no me fastidies tío mira vida bueno punto más vale pero ¿cómo cojo la batería? jodío ¿y aquí hay otra? pues hay una escalera tendré que ir aquí no me queda otro voy a buscar a ver si consigo qué raro que sea por aquí bueno bueno este mapa le daré a desbloquear vale vale voy a ir voy a ir por curiosidad a ver si encuentro a esta zona que es donde marcaba la escalera pero vamos no creo que sea me sorprendería vale no ahí va no veo a ver si con un poco de suerte es esto bingo vale muy bien perfecto me gusta esa idea y ahora no tengo nada no tengo nada claro dónde voy 6 hasta 15 tengo que tener bueno en el mapa a ver las islas aquí está vamos a ver dónde podemos irnos vamos a ver vamos a ver vamos a ver me voy a explotar aquí venga vamos a buscar esa que están muy bien, vienen muy bien, lo he visto y aquí, dinamita, un par de pollos y esto se comió si, explotan, explotan mira, que maja es esta, si vale ya que estoy por aquí, a ver si encuentro un totem, que esto está muy lejos y debería haber a uno vale, no le meto vale, déjalo, es que tampoco tengo algún totem por aquí no muy lejos ni a un corazón, vale mira, aquí está el totem vale, perfecto perfecto estas, pues vamos a buscar ahí hay tres, vamos a ver si conlumina vamos a hacer algo que se vea pues no puede estar muy lejos no no esto tampoco me ha gustado mmm voy arriba esos no, vamos a ver más arriba no no uy uy y ese esa puerta uff no lo veo no lo veo no lo veo no lo veo a ver si va a ser esta tanta telekinet y tanta leche también es no lo veo yo lo veo tú era no soy ni Muerto. ¿Y ahora qué? No sé, de verdad que no tengo nada claro dónde va esta. Vamos a buscar una más. Esta es de aquí abajo. Esta es de aquí abajo, con esta no tengo. Esto igual es Gauss. Tampoco tengo ese desbloqueo, por dios. Qué chungo. Bueno, vamos a acercarnos ahí. No, entonces salgo. Se ha gustado, ¿no? Aquí arriba, vale. A ver si me acerco, cojo un par de estos y acabamos el capítulo ya. Por aquí parece que no es. Ah, bueno, aquí es donde cogí la dinamita. Vale. No vamos mal. Y aquí a la derecha. Y no puedo subir. Esto no sube. No, vale. 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 Aquí no hay dos clonington. Y ahora. Me ha costado. Vamos a ir por aquí. Vale. La zona del árbol. Perfecto. Por aquí. Tigan una. Espero. Mira. Un cofre. Y ahí hay una. Perfecto. Bueno. Vale. vale la siguiente está aquí, luego tengo que si entro por esta me vendría bien no se por la que dinamita que sale nada, vale esto aquí no hay nada, pero si le he dado, jodeo, a mi tampoco vale bueno pues seguimos vale, ya tengo esto, que también es interesante hacerlo, y yo que es por aquí ala, que golpe no lo he matado, quiero decir pues aquí muy bien, ya tengo me quedan dos, para poder abrir otra puerta más que me lleva el artefacto me voy a ir aquí me quedan estas dos, bueno, bueno son por estas dos, me quedan estas también, me quedan un montón todo se ha dicho pero bueno, yo creo que estas son, puede que sean las más si me vengo por aquí a ver no, yo no puedo welcome clonington veo que igual puede trepar por ahí pero bueno, vamos a dejarlo aquí yo creo que ya está bien por el capítulo de hoy hemos puesto a coger más baterías me quedan dos para poder abrir esa puerta así que ya sabéis un buen like un buen comentario una mejor suscripción sed buenos nos vemos un buen like Gracias.